Hola chicos, otra vez. Venimos a repasar las unidades de medida más grandes que el metro. Como os dijo Elena, estas son muy importantes también porque las usamos para distancias o longitudes más grandes que un metro. Si queremos, como decía Elena, medir la distancia que hay desde aquí hasta París, serían miles y miles de metros. Entonces tenemos que usar los kilómetros. Estas dos medidas no las usamos, pero son importantes porque cuentan, ¿verdad? Ahora hablamos de los saltos que damos hasta los kilómetros, por lo tanto estas medidas no las podemos olvidar. Metro, decámetro, que se escribe con una A porque si no lo confundiríamos con los decímetros, el hectómetro y el kilómetro. ¿Cómo pasamos de una medida a otra? Pues en el otro vídeo os expliqué cómo pasar de metros a milímetros, por ejemplo, que era multiplicando por la unidad seguida de ceros, ¿os acordáis? Tantos saltos doy, tantos ceros pongo. Pues aquí es lo mismo, chicos. Si quiero pasar un kilómetro hasta los metros, ¿cuántos saltos tengo? Venga, todos juntos. Uno, dos y tres. Y tres. Pues tendríamos que poner tres ceros. Bien, vamos a hacer la tablita que os ayuda mucho para pasar. Metros, decámetros, hectómetros y kilómetros. Venga, pues vamos a pasar, por ejemplo, 50 kilómetros. ¿Dónde pongo el 50? En los kilómetros. ¿Por qué os he puesto a posta un número que acaba en cero? Porque no podemos confundir este cero con los que vamos a añadir ahora. No os hagáis un lío, hacedlo con mucha atención. Vamos a pasarlo, pues, a decámetros. ¿Cuántos ceros ponemos? Un cero por este salto y otro cero por este salto. ¿A cuánto equivalen 50 kilómetros? Pues equivale a 5.000 decámetros. Este cero no cuenta porque ya lo teníamos de antes, ¿os acordáis? Espero que lo hayáis entendido. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito.